Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Matrox y hoy estamos reunidos aquí para ver otro combate, esta vez será entre, John Wade el asesino disfrazado de payaso, contra Darius el asesino de las fiestas, quien ganaría en una pelea de apuñaladas. En 1982 un joven John, trabajaba como conserje en una escuela, donde este era molestado y agredido por las personas de ese lugar. La única persona que fue buena con él fue una chica llamada Madison, donde Stacey la trataba con respeto y amabilidad. John estaba en su habitación hasta que siente un olor a humo en su cuarto, un incendio se había provocado por culpa de unos estudiantes, John intentó escapar pero la puerta estaba trabada, provocando que John sufra grandes quemaduras en su cuerpo. Años después el conserje iría matando a las personas que le habían hecho la vida imposible, yendo por ellos uno por uno, siendo este un pequeño resumen de su historia. Empezando por su fuerza, de varios golpes pudo matar a este sujeto. Con la ayuda de un hacha le destrozo la espalda y el cráneo a este tipo. En otra ocasión atravesó un barco y la cabeza de un anciano usando un arpón. De varias apuñaladas mató a esta chica. Puede someter y levantar personas adultas con facilidad. Hace lo mismo con un policía. Estado serio pudo matar a todo un grupo de motociclistas que lo habían acoralado. Su mejor hazaña es atacar a los agentes de SWAT destrozándoles la cabeza y sus cascos. Aunque necesito la ayuda de un martillo para eso pero igual es una gran hazaña. En resistencia, aguanta los golpes de sus bullies. Aguantó la quemaduras que le causaron cuando era joven y por último aguantó los disparos del arma del sheriff, siendo sobrehumano, en fuerza y resistencia. En velocidad no es muy destacable, pero lo que tiene es atacar a los atletas de fútbol sin que puedan reaccionar. Es más rápido que el ojo humano escapando del detective sin que éste pueda verlo, pero su mejor hazaña es haber evitado la explosión de la granada aturdidora de los SWAT. En inteligencia, supo dónde se encontraban sus agresores, sabe colocar trampas a sus víctimas, sabe camuflarse con el ambiente para atacar por sorpresa y sabe matar de maneras muy creativas usando lo que haya a su alrededor. Por lo cual yo le doy por encima del promedio. En durabilidad, aguanta bastante, puede correr y escapar de la policía a pesar de haber recibido disparos en su pecho y aguanta mucho tiempo estando debajo del agua, pues yo le doy minutos a su durabilidad. En armamento tiene, un cuchillo, un hacha, un arpón, una motosierra, una ballesta, una pistola de clavos, un bate, un machete y unas trampas de oso. Y por último, no tiene debilidades que le haya visto, aquí tienen su ficha. Darius era una persona común y corriente que vivía en su departamento tranquilamente, hasta que una luz y una ruidosa música lo despiertan. Darius intenta dormir pero cada segundo que pasaba quería evitar escuchar el sonido de la fiesta, así que se pone una máscara y va armado con un cuchillo para ir a hacerse cargo del problema, luego de terminar su masacre Darius sentía un impulso de asesino en su interior, donde a él le agradaba sentir esa emoción, entonces con su cuchillo y su máscara se dirigen a la siguiente fiesta para su siguiente ataque, si ya sé que fue muy corto el resumen, pero no quiero extenderme mucho. Ahora pasemos a sus capacidades físicas. En su fuerza, mata a sus víctimas de una apuñalada en la cabeza o en el pecho, puede levantar a las personas tiradas en el suelo con un brazo, decapito, a este sujeto con su cuchillo, arrancó estas mesas que estaban clavadas en el suelo, pudo romper las sogas que lo tenían amarrado, rompió un pilar de madera, provocando que se caiga la torre y su mejor hazaña es talar un árbol de un golpe, provocando que se caiga, siendo sobrehumano en fuerza. En resistencia es muy flojo, pero lo que tiene es aguantar golpes de personas normales y soporto ser atropellado, nada más. En velocidad, logra escaparse de la policía, también al igual que su rival, este puede escapar de las granadas antes de que estallen, por lo cual es macho 0.2. En inteligencia, sabe poner trampas a sus víctimas para que mueran, sabe engañar a la policía para que arresten a alguien más que no sea él, sabe ocultar los cuerpos de sus víctimas en cualquier lugar, sabe matar personas sin ser visto, etc. Por lo cual yo le doy genio bajo. En durabilidad, Darius estuvo varias noches matando a miles de personas en fiestas, pero este tomaba pausas y planificaba todo, así que su durabilidad es de minutos. En armas posee, una molotov, una granada de fragmentación, una granada de gas, unas trampas de oso, unas pastillas de adrenalina, un teaser, y por último pero no menos importante su cuchillo. Y en poderes, Darius tiene, por llamarlo de una forma un ataque de ira, donde da una ráfaga de cortes con su cuchillo y mata a todos de su alrededor, cuando sube la barra de adrenalina. Y en debilidades, no encuentro ninguna que le haya visto. Aquí tienen su ficha. Muy bien ya terminamos de ver las habilidades de ambos peleadores, ahora falta ver quien ganaría una pelea. En fuerza están empatados ya que ambos tratan a los cuerpos humanos como muñecos de trapo, y algunos dirán que Darius destaca más por la escena del árbol, pero yo digo que su cuchillo se lo facilitó, por lo cual las hazañas disminuye un poco, mientras que John también tiene hazañas. Destacables, como la vez que atravesó el bote del viejo, cuando este se encontraba debajo del agua, o mejor aún que John pudo matar a todo un grupo de SWAT el solito, por lo cual yo dejaría este apartado en un empate. En velocidad no hay mucho que decir aquí, ya que la mejor hazaña de ambos es evitar las explosiones de las granadas de sus respectivos enemigos, por lo cual es otro empate. En resistencia si hay una clara ventaja por parte del payaso, ya que aguanta peores cosas como las balas de sheriff o ser quemado vivo, mientras que con Darius lo más resaltable que veo es cuando fue atropellado, por lo cual este punto se lo lleva John. En inteligencia, gana Darius ya que este demostró mejores estrategias a la hora de asesinar, como ocultar los cadáveres de sus víctimas, matar a sus objetivos sin ser visto y lo mejor engañar y escapar de la policía sin que nadie se dé cuenta, por eso le doy el punto a Darius. En durabilidad gana John, este tiene mejores hazañas como la vez que pudo escapar de la policía a pesar de haber recibido varios balazos en su pecho, mientras que con Darius el tipo no aguanta casi nada, sobre todo a la hora de correr, por lo cual hay un claro ganador. En armas veo como ganador a John, es cierto que las granadas de Darius causan mayor daño en área, pero como demostré en sus análisis ambos son tan rápidos de escapar de una granada antes de que ésta explote, por lo cual los explosivos de Darius no servirían de mucho, mientras que con John tiene varias armas con las que podría dañar a Darius y éstas son más efectivas en un cuerpo a cuerpo. En poderes bueno este es bastante fácil, ya que Darius tiene su impulso de ira, mientras que el payaso no tiene nada, por lo cual Darius gana. Bueno el ganador fue John Wade, llevándose más puntos, pero no la tendría nada fácil, se enfrenta a uno de los asesinos más peligrosos e inteligentes, pero luego de mucha sangre derramada, yo creo que el payaso se terminaría llevando la victoria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.